Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuando yo era niño no existían tantos videojuegos, entonces yo me la pasaba en el fútbol, en el básquetbol. Cuando estaba más niño también me gustaban mucho las canicas, siempre me gustó mucho jugar a las canicas. Y bueno, no sé si todavía exista, pero había un juego que se llamaba el Changáis, que era con dos palitos y jugábamos a eso. Fui un niño muy feliz porque tenía muchos amigos en mi colonia y todo el día jugaba, desde la mañana hasta la noche jugaba. Aún en la escuela jugaba mucho. Y bueno, también me gustaba disfrazarme de algunas cosas. ¿Uno de sus momentos más felices de cuando era niño? Híjole, qué difícil. Muchos, muchos, muchos. Mira, cuando era niño yo jugué mucho tiempo básquetbol y como estaba chiquito, me acuerdo yo cuando metí una canasta en un juego y me emocioné mucho. Todavía me acuerdo y me emociono. Si hubiera seguido sus sueños de niño, ¿a qué se dedicaría hoy? Fíjate que la verdad, la verdad, ¿ves? Es que como en la familia, sobre todo en mamá, son maestros. A mí sí me gustaba mucho eso de enseñar y todas esas cosas. Y creo que si yo volviera a ser niño, me volvería a dedicar a lo mismo. Y también, este, me gustaba mucho el deporte también. Y también me hubiera gustado ser deportista. Si volviera a una época de su vida, ¿a qué época volvería? Híjole, qué difícil, porque yo todas las etapas de mi vida las he disfrutado mucho, porque solamente se vive una vez. Hay que disfrutar todas las etapas. Pero, fíjate que la etapa de ser estudiante es la etapa más bonita de una persona, de un ser humano. Ser estudiante, aprender cosas. Mucho yo me acuerdo, cuando estaba en el kinder, por ejemplo, me gustaba mucho aprender. Aunque nada más estuve poquito tiempo, porque, este, como mi familia son maestros y yo era hiperactivo de niño. Bueno, todavía, pero era más. Aprendí a leer muy chiquito, entonces estuve muy poco tiempo en el kinder, pero me acuerdo mucho que me gustaba aprender, pensar, pensar. Me dijo mi tita que usted sabe tocar guitarra. ¿Me podría contar algo sobre eso? Sí, este, cuando estaba chico, mi abuelo tocaba la guitarra. Y me enseñaron a tocar la guitarra y aprendí. Después fui a la escuela de música. También aprendí en la escuela de música. Y luego, un maestro, Enrique Cortés, mi maestro, al que quiero mucho, está en Frenillo. También estuve en un taller con él, tocando guitarra y cantando y esas cosas. También es una etapa muy bonita de mi vida. La música es maravillosa. Todos los niños deberían de acercarse a la música, a la guitarra, al piano, a cantar, al violín, a cualquier instrumento musical, porque es algo muy bonito y enriquece el alma, sobre todo. ¿Algo que les quisiera decir a los niños? Pues que sean felices. Los niños deben ser felices. Los niños deben disfrutar esa etapa que es una etapa maravillosa de aprender, de soñar, de imaginar. Siempre, siempre imaginar cosas es sorprendente. Los niños deben disfrutar mucho su edad. ¿Algún instrumento o cuál es su favorito de los instrumentos? La guitarra. La guitarra. Es la favorita porque la puede llevar más fácil que otros. Si pudiera cambiar algo para los niños, ¿qué sería? Yo buscaría un mundo más feliz. Donde los niños tengan seguridad, donde los niños tengan paz, tengan tranquilidad. Con eso, con eso, si es niño, ser niño es ser feliz. Necesitamos que el mundo sea más feliz para todos. ¿Cuál fue uno de los momentos que menos les gustó de su vida? Ay, no. Fíjate que, bueno, siempre un momento muy triste es cuando se te va un ser querido. Como se te mueve tu abuelito, tu abuelita, un tío, un amigo. Esos son los momentos más tristes de la vida. Cuando un familiar se te adelanta. Pero siempre tienes que pensar en positivo. Y tienes que pensar que la vida es parte de la vida. Y que, bueno, son cosas que tienen que pasar. Pero yo creo que esos son los momentos más tristes que una persona vive. O un animalito también es muy triste. Cuando tienes un perrito que quieres mucho o algo así, bueno, a todos los perritos se les quiere mucho. Pero que se te adelanta es algo muy triste también, muy, muy triste. ¿Qué travesuras hacías del niño? Muchas, Luis, muchas. Mira, cuando yo era niño, cuando estábamos chiquito, como te dije hace ratito, era como medio hiperactivo. Y yo me acuerdo mucho que una vez mi abuelita tenía un despertador, que era un reloj. Así, flaquito. Y tenía números de papel. Entonces se movían de papel. Y entonces yo dije, pues, ¿cómo se moverán? Y que voy sacando los papeles y después ya nunca los pude acomodar. Saqué todos los papeles. Y los tenía así acomodando, los acomodé uno, dos, tres, cuatro. Pero ya no los pude volver a poner. Esa es una travesura que hice. Inocente, completamente inocente. Quería saber qué había detrás de esos números. Muy inocente, pero, pues, fue una travesura. Y mi abuelita me puso una regañiza. Que por eso menos se me olvidé todavía. A mí me contaron que cuando yo era chiquito, que cuando estaba con mi tía Ana y con mi tita, me llené todo de crema en la cara. Y ya te cuento otra que yo también hice. Cuando yo estaba chiquito, estaba en aquel tiempo de moda Superman. Y entonces un día agarré unas tijeras y me hice el churrito de Superman aquí. Me corté el pelo y me lo hice. Y cuando llegaron mis papás, había un festival del Día del Niño. Ya tenían ahí mi traje, el zorro y todo. Y yo con mi churro y todo, trasquilado de todos lados. Porque me corté hasta por acá para que se me viera en el espejo el churrito ese. Me hice el churrito de Superman. Nada más, imagínate. ¿Qué más has hecho tú de travesuras? A ver, cuéntame una. ¿Cómo lo has hecho? ¿Te me ponga nervioso? Cuéntanos, ¿qué tiene? ¿Cuál? Un vidrio con un pelotazo. Los pelotazos me los meten a mí. ¿Qué más tienes de dudas? Aunque siento que cierro, alguna vez cierro, pido un vidrio. ¿Sí? ¿En tu casa? No sé. No, ya creo que sí, porque tienes cara de que sí lo has hecho. ¿Qué fue lo que hizo para llegar hasta acá? Prepararme, estudiar mucho. Tú tienes que estudiar mucho y aprender muchas cosas, aprender muchas cosas. Cuando cada vez que aprendas algo, pensar por qué pasan las cosas, estudiar, analizar, reflexionar muchas cosas. Y sobre todo, trabajar todos los días con muchas ganas, muchas ganas, mucho ímpetu de que en tus manos está cambiar, aunque sea un poquito, las cosas para bien. Aunque sea un poquito, las cosas para bien. Hay que trabajar todos los días para eso. Y desde niño, siempre uno tiene que buscar la forma de ser una buena persona y de ayudar a los demás. Siempre. Si ahora no se dedicara a esto, ¿a qué se dedicaría? ¿O a qué quisiera dedicar? Bueno, yo me dedicaría a lo que me dedico, a ser maestro, que esa es la profesión más bonita que hay en el mundo, ser maestro. Pero si no me dedicara a eso, no sé, a lo mejor me gustaría estar en una tienda, hacer café, ese tipo de cosas. Hacer flautas. Bueno, no digo la marca porque, pero seríamos socios, la quité yo. Sí, atender a la gente, a mí me gusta mucho eso, mucho. Pero sí, ¿tú a qué te vas a dedicar? A ver. Quiero dedicarme a científico en robótica. Tienes toda la finta, la llevas bien. ¿Para qué? ¿Y para qué eso? Es que me gusta la robótica y la ciencia. ¿Y por qué te gustaría robótica? ¿Qué te gustaría fabricar, propósito inventario? Hacer robots. ¿Para qué? Para ayudar a las personas. Mira que inteligente desde niño pensar en eso. Qué bueno, qué bueno. Y te vas a dedicar a eso, te tienes que dedicar a eso, porque los sueños los tienen que perseguir siempre. Sí. Y echarle muchas ganas, sobre todo. ¿Qué más, Luis? ¿Qué más quieres saber? Muchas gracias por lo que nos ha contado hoy. Y yo soy Luis, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!